Yo soy el siete machos, bandido del camino, tu hogar es mi destino y al pobre hacerme el bien. Mi número es el siete y siete son mis hombres, ¿qué importa que mi nombre esté contra la ley? Me burlo de la muerte, que no podrá conmigo, el rico es mi enemigo y acabaré con él. Mi fama de valiente la tengo bien ganada, de los desamparados soy el amigo fiel. Arriba siete machos que luchan por el pobre y nunca enseñan cobre a la hora de creer. Que viva nuestro jefe, que es jefe entre los jefes, aquel que le empareje, a ti lo encontrará. Yo soy el siete machos, mi orgullo es ser bandido y verme perseguido por toda esta región. Y no me importa nada que el odio y la riqueza pongan en mi cabeza el precio de un ladrón. Contento con mi suerte, yo voy por estas tierras haciéndole la guerra, tan rico explotador. Y si la muerte viene, que venga cuando quiera, yo soy el siete machos, el pobre vengador. ¡Adiós!